La Paz es una ciudad que parece una olla. Las calles son como un sube y baja que en algún momento puede ser agotador. Después de mi exploración, he podido descubrir la variedad de insumos bolivianos que tenemos en común. Así que decidí preparar un rocoto relleno. Vamos a ver qué encontramos en el mercado. Señor, ¿esa de acá cuál es la racacha? Esa es la racacha. ¿Me das racacha? ¿Cuánto te debo? Cinco. A ver, enséñale a la cámara. Esa es la pintaboca. Ya, dame eso. Rébala pesando, mira qué es lo que está pasando. A ver, para ver. Dos. Ya. No es que no confíe, pues. Entonces, dame comino. Te corto. Ya, métele. Ah, con el pesito. Y también te merezco. Cortito. Ya, entonces, tenemos achote, comino, hongos, laurel, orégano. Buenas. ¿Tiene el rocoto como para rellenar? Estos nomás. A ver. Este está bonito, miren. Este va a quedar lindo. ¿Para qué se han filmado? Para Perú. Y vamos a hacer el locoto relleno. Sí. A ver qué sale. Gracias. Yo quiero más. Señito, me da un kilo de cebolla, por favor. Roja. Buenas. ¿Me puede dar tomate, por favor, rojito? Ya conseguimos tomate. Me faltan los hongos. Vamos a buscar maní. Vamos a buscar un puesto de carne que nos han recomendado. Ya. Dame dos de estas. ¿Este qué es, champiñón? Champiñones son. Son criollos. Son criollos. ¿Me da un kilo, por favor? Gracias, señor. Muy amable. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la exploración? Ya casi lista. ¿Sí? Ya sabes qué plato nos vas a preparar. Un locoto relleno. ¿Sí? Sí. Qué bien. Se me hizo difícil conseguir el rocoto para rellenar. ¿Por el tamaño? Por el tamaño. Bueno, adelante. Aquí te vamos a dar un sitio para que te pongas. Para preparar. Cuando el rocoto es más grande, es más fácil coger una cuchara y sacarle toda la avena. Acá Super Mauricio me va a ayudar con las papas. Mientras el aderezo se va cocinando, ya le echamos todas las especies. El comino, el orégano, un poquito de achote, hongos y laurel. Nadie se va a morir. Cuando le cortes acá, que nos quede esto porque esta va a ser la cabecita que tapa. Si lo dejamos muy delgado, se va a romper. Orégano. Orégano para el locoto relleno. Aleta, aquí está ya el orégano. ¿El orégano de tu huerta? El orégano de la huertita. Ya, tíralo ahí. Y después le ponemos unas ramas de decoración. Ahora estoy haciendo las papas para hacer pastel de papa y de ahí vamos a rellenar nuestro locoto. Tiene que hervir. ¿Por acá hierve con 2 grados? Cada 300 metros, baja un grado. Bien. Bien, bien, bien. Ahí va en buen camino. Va en buen camino. ¿A qué hora podemos probar el plato? Está saliendo en 2 segundos y ya no se quemó. Perfecto. Vamos. El locoto lo comemos mucho, así que yo creo que va a ser un plato interesante. Le va a gustar mucho a la gente. Es un plato que me gusta mucho. Es uno de mis platos favoritos dentro de la cocina peruana. ¡Gracias! 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 Súper rico, súper sabroso. Me encanta el queso y las papitas. Le van súper bien. La combinación de los sabores y lo que me gusta. ¡Gracias! El Ocoto, delicioso. Está como que más sofisticado, lo han hecho de una manera más rurde. Está muy bueno. Sin palabras, buenísimo. ¡Bien! 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 Le da su toque de chef internacional, sobre todo del Perú. ¡Buenísimo! Un sabor súper diferente. Muy bueno. La verdad, el ahumado del Ocoto hace que él me cante. No se sienta mucho. Muy bien. Es una comida muy rica. ¡Excelente! Estaba súper bueno. Me encantó y no sé qué te cante para nada. Muy rico, la verdad. Súper sabroso. Un sabor especial. Único, creo. La verdad, súper original. Muy, muy rico. Muy apetito. Sí, sí. Gracias. Chicos, gracias por haberme recibido en su restaurante. Gracias a ti, Arlet. Le ha pasado increíble. Qué bueno, Arlet. Gracias a ti. Lo que he visto, les ha encantado. Vamos a ver. A ver. ¿Quién va? ¿Al azar? Al azar. ¿Y a tú, pues, Arlet? ¿Ah, yo? ¿Tú? Me encantó el plato. Felicitaciones, Arlet. Bien. Ah, firmado. Genial. Genial. A ver. Espectacular. De un corazón o una estrella. Ya, me toca. Sí, me encantó el plato. Espectacular. Yo creo que estos escribieron muchos. Ya. La última. Me encantó. Muy sabroso. Le faltó picante. Para mí, faltó picante. Algún fan del picante. A ver, estamos preocupados de que no pique tanto, ¿no? Al principio de que pique mucho. Yo creo que ha sido un éxito total el plato. Si hubiese un plato parecido en nuestra carta, es coincidencia. No, claro. No crees que ha sido copia. Tengo algo para ustedes. A ver. Ese es un detalle. En realidad es como que para los dos. Pero es lo mismo. Para el equipo, para el equipo. O sea, uno es pijo y el otro es cañazo. Cañazo. Está alucinante. Embotellado. Está alucinante. He disfrutado todo. Qué bien, Arlet. Gracias, chicos. Podemos decir que La Paz ya sabe a Perú. Exacto. Visita pronto por Lima. Ay, cuando quieran. Venga al restaurante. Ahora sí, La Paz ya sabe a Perú. Por Movistar Plus. Por Movistar Plus.